Prensa Fútbol es presentado por PF Cerveza Austral y Experto de Polla Hola, 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 muy pero muy buenas tardes arrancamos un nuevo capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z después de un fin de semana súper súper movido en lo futbolístico una semana también que viene súper movida también así que tenemos todas las novedades futboleras como siempre con el mejor equipo aquí del que habla de fútbol acá en la Radio Z como siempre Rodrigo Moya en los controles, niño nuevo y Carlos Fioratini ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido al capítulo 134 de Prensa Fútbol en Radio Z Bien, Guaja, ¿cómo va? ¿Cómo va? Esperando las seis finales hoy día de la Champions el partido de la Calera, esperando qué pasa con Católica a ver qué pasa con todo el fútbol nacional, con el fútbol internacional que se viene muy, muy entretenido, más entretenido internacional que nacional Sí, claramente, más entretenido lo internacional que lo nacional pero no podemos dejar pasar una fecha que estuvo ahí bien movida en el fútbol chileno tenemos nuevo líder del campeonato nacional, está Audax italiano en la cima se mueven ahí las tablas de posiciones, Colo Colo que ahí queda también en la parte alta Wonders que se empieza a hundir, un fin de semana futbolero con mucho para analizar Carlos, también invitamos a la gente que participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol ahí los vamos a estar leyendo en todas las plataformas, los vamos a estar leyendo ahí y acompáñenos por Radio Z.cl y PrensaFútbol.cl porque también tenemos para analizar más adelante todo lo que dejó el Superclásico que fue más espera, más bombo, más platillo que lo que pasó dentro de la cancha pero metámonos con lo que fue esta fecha Carlos, que lo decíamos Audax italiano está en la punta del torneo líder del torneo con 11 puntos, con 3 triunfos y 2 empates a Audax italiano que ayer le ganó a Melipilla ¿Qué te parece ver a los audinos ahí en la primera posición del torneo? pensando que un equipo que no está armado para pelear el título sino que va a estar de la mitad para arriba con más fútbol también que ha destacado en este torneo ha mostrado su regularidad, el equipo de Vitamina Sánchez pero siendo realista no es un equipo que se armó para pelear en la parte alta ni para buscar el título, sino que va a competir y lo está logrando de buena manera bajo el mandato de Vitamina ¿Sabés qué me pasa con Audax? que es el equipo más simple de ver en el torneo nacional no le complica las cosas juegan una línea de 4, después Cornejo con Bozo un extremo por izquierda el Chucky Martínez bien centralizado como conductor un puntero izquierdo, un centralantero como Elgado y listo cuando pasa Fernández por la derecha cubre Bozo cuando pasa Cerecea por izquierda cubre Cornejo un equipo que se defiende bien es pragmático, ataca en bloque con buenas diagonales de sus punteros y con un 9 que es peligroso y con un arquero que no es de lo mejor del campeonato pero le llegan poco porque defensivamente está bien armadito no necesitas más para el fútbol chileno realmente para ser competitivo un equipo no necesita más y yo creo que Vitamina Sánchez lo entendió perfecto lo entendió perfecto es como una especie de 4-5-1 porque el puntero no es puntero-puntero sino que está más tirado a los volantes a la línea de los volantes a la altura del Chucky Martínez y se mueve bien Audax y con eso le va a estar para ganar 1-0 para ganar 2-1 y arma los partidos simple pero si te das cuenta en este torneo chileno no hay ningún equipo que uno diga este va a ser el equipo que va a robar uno veía por ejemplo en los torneos anteriores que la Católica partía y partía arrasando este año la Católica no está así no veía un Colo-Colo avasallador no veía una Uva avasalladora no veía ningún equipo la Calera tampoco es más bien un torneo bien parejo y dentro de esa igualdad de rendimiento en el fútbol chileno lo de Audax Audax italiano es muy muy positivo lo que está logrando porque yo lo decía en el inicio Audax no se arma para pelear el título Audax arma para mantenerse ahí en el medio ojalá no caer muy abajo en la tabla y si tiene suerte meterse en una copa internacional pero para pelear el título no y esta es una de las grandes ventajas de Vitamina Sánchez lo que tú decís tener un equipo ordenado un equipo claro que sabe a lo que juega que tiene aprendido su libreto desde que llegó este técnico se vio de inmediato una mejora en Audax italiano se vio una mano distinta se vio una línea futbolística y con eso ya te alcanza para ser puntero el torneo chileno después de cinco fechas claro ahora es medio mentiroso porque hay equipos que tienen más partidos equipos que tienen menos partidos pero creo que Audax va a ser protagonista y va a depender mucho yo creo que el torneo se termina definiendo también en la fecha B Inter 25 cuando ya vais viendo los planteles pero creo que Audax sobre todo la primera rueda va a ser protagonista dentro de yo he visto los partidos del fútbol chileno y creo que los vi todos este fin de semana y futbolísticamente son muy mal jugados pero son muy entretenidos y ahí demuestra por qué nos va como nos va también dentro del desorden del ir y volver de equipos extremadamente largos que se saltan mucho en medio campo termináis viendo partidos entretenidos con varias llegadas a los arcos con atajadas impresionantes como la del Nacho González el fin de semana en el partido Antofagasta pero no ves no ves una línea de juego y yo creo que eso lo marca un poco marca un poco la diferencia que está haciendo Colo Colo Guachipato y Audax en estos momentos que son los equipos que por lo menos uno sabe a lo que juega y lo que decís tú del fútbol chileno que tú sabís más o menos lo que juega cómo son los partidos pero también lo que repercute a nivel internacional es el tema de la intensidad a mí me parece que me sigue faltando ver a equipos más intensos que tengan un poquito más de rapidez y lo que tú ibas a destacar lo de Guachipato lo mostró la semana pasada en la sudamericana esperemos que hoy día lo vuelva a repetir ante 12 de octubre un equipo más liviano más intenso el mismo Colo Colo sin hacer sin hacer nada del otro mundo sin hacer un grandillo tiene un equipo más intenso un poquito más rápido que la temporada pasada y con eso le alcanza para estar arriba de la tabla de posiciones eso es lo que le falta al fútbol chileno para poder competir de igual a igual con el resto de Sudamérica es que con el paso del tiempo nos está haciendo daño San Paolo y Vialza porque llegamos a creer que era la única forma de jugar el fútbol y no es así y Quintero que en Católica jugaba con un 4-3-3 que llegó a Colo Colo a jugar con un 4-3-3 ahora implementa un 4-4-2 clarito sencillo y le resulta con un un delantero muy rápido como Volados un centro delantero que cuando anda prendido te la puede encajar como Morales con dos volantes como Martín Rodríguez que algunos dicen no así es es puntería no se centra junto con con el uruguayo paraguayo venezolano argentino costa dos volantes volantes de contención claritos y dos laterales que cuando pasan están cubiertos por el por el volante y te ordenai y la 1 le hizo pasar tantas asesoras porque siempre tenia a tus 4 por lo menos 4 siempre defendia con 4 y por último si un volante un volante de contención se te iba tenia el otro siempre estaba bien parado que era o Gil o Fuente que se han complementado bastante sencillo igual y haciendo prácticamente lo mismo que está haciendo Auex cuando tú no tienes futbolistas para desarrollar un fútbol de otra manera como si lo hizo Vielce y Sampaoli tanto con la U como con la selección chilena de repente es ser un poquito más pragmático y el 4-4-2 te resulta por último no sé cuando en 96 el Plata Costa llegó tenía un partido con Ecuador que dijo ya pongo dos volantes de contención dos de salida tengo dos monstruos arriba y una línea de cuatro bien paradita cuando pude trabajar de verdad trabajar el equipo y elegir bien mis jugadores jugué con cinco porque eran los tres defensas y los dos laterales pero pero ahí podí variar cuando podí llevar un trabajo pero cuando tampoco la mediocridad del medio no te permite de repente el clásico 4-4-2 resulta y de verdad y Colo-Colo y Audax lo están demostrando resulta la U el segundo tiempo con Unión pasó al 4-4-2 y le gana Unión y le gana Unión y uno ¿qué piensa? Dudamel va a jugar con un 4-4-2 y no te mete Angel Enrique puntero izquierdo te mete te mete a patitas frías Rodríguez de puntero derecho y Cañete más perdido que la cresta solo navegando contra Gil y contra Fuentes ¿qué pasa? que después hacen mierda a Marcelo Cañete que no entran y después entra Angui puntero izquierdo de nuevo allá perdido en la esquina peleando con Jason Rojas que mide medio metro más que él y que cada vez que le trataba de meter el cuerpo y Jason Rojas le cubría la mano listo y se nos acabó entonces realmente la tosudez de algunos hacen que los partidos terminen siendo feos y yo creo que la tosudez de Dudamel privó a la U de haber tenido opciones de ganarle a Colo Colo porque Colo Colo hizo un discreto primer tiempo y mejoró mucho en el segundo pero Dudamel no encontró las herramientas para poder doblar ganarle la espalda a los volantes de contención tomar de frente que Angelo Enrique Guedan estuviera peleando a los pelotazos corriendo con Jason Rojas para sacar un centro y más encima como no tiene zurda tiene que enganchar y caga que Tomás Rodríguez no debería jugar y por último debería haber jugado Luján que cuando agarraba la pelotita por el medio se pasaba a dos tres futbolistas y listo más sencillo y menos complicado mire tremendo panorama el que hace Carlos Piquera y lo que es el fútbol chileno lo que fue el superclásico pero complementemos también con lo que fueron todos los resultados de la fecha Curicó empató con Everton 1 a 1 Antofagasta le ganó 2-1 a Cobresal La Serena empató 0 a 0 con Unión Española O'Higgins le ganó 1-0 a la calera Wanders cayó 1-2 con New Lens y ya lo decíamos Melipilla le ganó 1-0 cayó 1-0 con Autaxi Italiano el nuevo líder del torneo y Wanders que no lo pasemos por alto lo de Wanders que no ha sumado triunfos colistas en cuatro partidos solo ha conocido derrota en estas cinco fechas recordemos que hay equipos que quedan libres pero lo de Wanders a mí me preocupa futbolísticamente encuentro que todavía no le encuentro a la mano Ronald Fuente está hablando mucho de la intensidad de la juventud del plantel pero en la cancha no encuentro la respuesta y para mí eso es preocupante ya viendo que avanzaste cuatro fechas y no hay una mejora futbolística en relación al inicio y por eso a mí me preocupa lo que está haciendo Santiago Wanders uno de los equipos que uno creía que iba a ser importante que iba a estar dentro de la pelea también al menos de la mitad hacia arriba y no verlo en el último lugar Carlos es que a mí me preocupa más lo de Wanders porque está teniendo mala suerte está teniendo mala suerte con los arbitrajes el partido con la calera penales que podían haberse jugosos el penal con Newellen se me van a perdonar pero bueno ¿cómo no va a salvar? si Juan pifea la pelota el delantero pifea la pelota Damián creo que se llama Damián no me acuerdo el delantero de Newellen de Newellen pifea la pelota y se enreda con el pie de un diana que está parado haciéndole la de Dios prácticamente un poquito más parado y la de Cristo no la de Dios y terminan cobrando penal y no van al VAR y claro perdiste el partido sí tiene falencia sobre todo con los volantes de contención y Wander tiene un problema que solamente de su defensa hay uno que le pega la pelota los otros son picapiedreros completamente entonces tiene una salida muy rústica no tienen un jugador que tú digas va a agarrar la pelota y te va a empezar a hacer jugar quizás retroceder un poco a Medell podría ser la solución y no hacerlo y no perderlo ahí como un 10 sino que hacerlo jugar como un 2-5 podría mejorar pero Wander es como que empiezan a salir tocando y en cualquier momento en cualquier momento pierden la pelota en cualquier momento queda la caca sí oye vamos leyendo la gente que está participando con nosotros harto con el hashtag prensa fútbol también Luis Cletero dice yo creo que Santiago Wander se recuperará esta fecha no viene jugando mal solo ha tenido mala suerte ahora juega con la U que viene herida dice Luis Cletero que le tiene fe a Wander para la visita ahí a la Universidad de Chile este fin de semana los piratas nos dicen señores muy buenas tardes aquí poniendo pa' ahí la prensa fútbol Manu Labraña dice ¿por qué Carlitos cada día se parece más a paredes? mira te está encontrando parecido a Esteban Paredes es vecino pescado rabioso dice por acá me gusta la tienda me gustaría ver a la Cato de Poyet con un 4-1-4-1 con el equipo unos 20 metros más adelantado con algunos cambios nos dice pescado rabioso después vamos a estar viendo esa formación que nos manda pescado rabioso cuando analicemos a la Católica que juega este miércoles con Argentino Juniors Pancho Urandán nos dice la hizo el ex Guachipato Universidad de Chile Jefferson Soteldo al Toronto FC que disputa la MLS si dice una buena atajada le llega aquí a Guachipato Mario Ortega dice vamos Guachipato hoy y la usé el jueves cómo celebrar los salvos estar un día en el primer lugar si después de haber estado en el suelo todo se celebra acá en el Monumental Carlos Gutiérrez lo único que puedo decir es que el partido del domingo que vamos a estar cumpliendo 25 años y recién ahí vamos a ganar en el Monumental dice Carlos Gutiérrez resignado con lo que pasó en el Superclásico el domingo Carlos tú ya lo adelantaste cómo fue este clásico entre Colo-Colo ante la Universidad de Chile en el Monumental el Colo-Colo Gustavo Quinteros que ganó 1-0 con un gol de Leonardo Gil un primer tiempo que fue súper discreto yo en general creo que el partido fue malo con muchos muchos errores técnicos muchos futbolistas que se equivocan en darle un paso a un compañero con poca claridad en el ataque y dentro de esa mediocridad futbolística porque yo siento que los dos equipos estaban con miedo por un lado Colo-Colo a perder esa racha que podían ser 20 años que se terminaron cumpliendo y la Universidad de Chile con ese peso de no ganar en el Monumental ese temor de ambos equipos los terminó perjudicando mucho a la hora de salir a la cancha otra vez vimos un clásico del Lucío y a pesar de que fue del Lucío fue mejor que el que vimos en enero pasado que también fue muy malo pero futbolísticamente deja poco deja poco el clásico me gustaría ver a estos dos equipos que están llamados a ser animadores del torneo mostrar un poco más proponer un poco más en este tipo de partidos aunque me digan los hinchas que ganando medio a cero es lo que importa en este tipo de partidos yo creo que tienen que proponer más futbolísticamente y yendo a la cancha tú tenías toda la razón Colo-Colo hizo un mal primer tiempo pero en ese mal primer tiempo que la U fue mejor que Colo-Colo tampoco se creó grandes ocasiones de hecho las principales opciones de gol en el primer tiempo fueron de Colo-Colo el travesaño de Falcón la llegada de Iván Morales entonces la U no generó peligro la U tiene una línea futbolística que no reconoce a su conductor que es Marcelo Cañete porque muchos destacan el trabajo de Gonzalo Espinosa y para mí no sé si lo compartís Carlos yo siento que Gonzalo Espinosa termina desordenando la Universidad de Chile porque mete intensidad mete fuerza mete ritmo todo lo que tú quieras pero se pasa por arriba a su creador que es Marcelo Cañete quiere llegar a hacer los goles patea todos los tiros libres quiere hacerlas todas y termina enredando y desordenando a la U me parece que lo de Espinosa no termina siendo un aporte en la U y ahí empiezan los problemas de la Universidad de Chile que no tiene una claridad futbolística y no tiene la intensidad y la fineza en los últimos metros para generar peligro que termina la U jugando con nueve o con ocho porque pierde pierde a los dos extremos y pierde su volante de salida es cierto lo que tú decís que termina metiéndole mucha intensidad empieza a manejar los hilos pero de repente se arranca con los tarros y se va a Gonzalo Espinosa un poquito arriba y termina chocando con su volante de salida que con el que debería asociarse pensemos que Cañete mucho rato tiene la cancha el arco rival de espalda entonces probablemente con el buen pie que tiene Gonzalo Espinosa una buena asociación entre los dos lo puede dejar hasta en posición de disparo pero prefiere canjenguear tocar al lado y buscar la personal para poder él terminar pateando por eso yo creo que está mal conformada la alineación de la U yo creo que falta otro volante y la U tiene que jugar con los dos con los dos de arriba no hay que inventar tanto tiene que jugar el arribeis con Enrique uno uno bien bien de centro delantero como el arribeis y y y Ángelo Enrique moviéndose un poquito más por por los costados y incluso enganchándose un poquito más para poder entrar con creo que con dos delanteros de ese nivel físico podéis complicar a cualquier defensa pero si Ángelo Enrique lo va a mandar de puntero izquierdo de verdad y para o sea es que y cuando lo dije al comienzo que nos estaba haciendo daño es porque hasta los equipos de liga están jugando así con un cuatro hasta los diamantes bueno tienen 60 años ponen dos punteros como si fueran a correr por la vía entonces yo creo que ahí es donde donde se lloga el camino y y alguien le tiene que decir a Duda Mel es que el partido lo perdimos por tema técnico por por director técnico porque si lo hubiese planteado el partido como el segundo tiempo con Unión probablemente con lo mal que jugó con el primer tiempo se hubiese ido en ventaja si totalmente de acuerdo a mí ya me da esta lata volver a lo mismo que hemos dicho otras semanas hemos dicho hace un buen rato que la Universidad de Chile no tiene que jugar con tres delanteros no tiene para jugar con tres delanteros que terminas perjudicando a Ángelo Enrique si tiene un goleador como Larry Gay si tiene otro goleador como Ángelo Enrique hazlo jugar juntos buscan las mejores posiciones para que jueguen ellos para que se complementen la calera te lo muestra de una manera súper clara juega Rivero y Andrés Vilte son dos centros delanteros con características similares más de nueve por así decirlo pero se logran complementar y la U perfectamente lo puede hacer Larry Gay un poquito más estático Enrique es más movedizo pero si ponía a Enrique como dices tú Carlos instalado en una banda izquierda que después se termina por desesperación termina yendo atrás termina yendo al medio no genera peligro donde Ángelo es más importante en el área rival en los últimos metros donde tiene que marcar el desequilibrio a Joaquín Larribeí lo dejaste solo durante todo el partido porque Cañete no encontraba posición porque aparecía Gonzalo Espinosa Cañete se iba a parar casi al lado de Larribeí se iba a poner a la punta no sabía dónde estar Cañete entonces me parece que está ahí desaprovechando a tremendos futbolistas no puedes tener afuera Luján que entra y te muestra que juega una intensidad y una velocidad distinta no puedes tener afuera a Pablo Arangui y tampoco cuando lo ponga estaciona a los lados de izquierda dale libertad dale aprovecha las condiciones que tiene y Pablo Arangui entra y se nota al tiro un jugador distinto la calidad que tiene como toca como cambia el balón entonces me parece que lo de la U sigue siendo un error súper súper de la banca técnica de Rafael Dubamel en este caso que no es capaz de aprovechar a sus futbolistas de sacar lo mejor de sí de aprovechar las condiciones que tienen y termina siendo tosudo con un esquema con Enrique instalado en una banda con Tomás Rodríguez por la otra banda que tampoco es un aporte que yo no me explico por qué es titular en la U ya lo hemos conversado latamente que ni siquiera habría llegado a la U como refuerzo como carta sino que para complementar el plantel pero para ser titular me llama mucho la atención entonces tú decís esto al final es súper simple como decía iTunes y dice Carlos es súper simple el fútbol lo podía simplificar poniendo a los futbolistas en el puesto que corresponde donde mejor ringen y la U obviamente va a tener mejores rendimientos y acá lo que es una universidad de Chile que se nota que le falta trabajo futbolístico se nota que no hay transiciones ofensivas que no hay claridad que no hay un trabajo ofensivo que no hay una preparación entonces aquí está puesto en una pizarra el 4-3-3 que tiene que ser y te tiene que resultar pero tampoco hay una mecanización de juego entonces si vas a apostar a tu juego trabájalo un poco además sí y además así ver malas futbolistas Moya hizo supuestamente un muy mal partido en el clásico pero era porque lo que tú decías ten antes te termina Spinoza desordenando un poco el mediocampo y Moya termina correteando solo porque Spinoza se le fue arriba o porque Spinoza fue a patear el córner y trató de llegar a cabecearlo y no pudo entonces al fin de cuenta así termináis haciendo ver mal las individualidades que no destacan porque todos destacan sí muy bien Gonzalo Spinoza fue el que más metió la raja pero acuérdense que esto no se juega por individualidades esto es un deporte colectivo oye ¿qué te sirve estar metiendo en un partido si termináis desordenando al equipo? es preferible tener un jugador que tenga esa intensidad de Spinoza pero saber encauzarle me parece que en este caso Dudamel no sabía encauzarlo muchos hablan de que Gonzalo Spinoza es clasiquero que en los partidos estos con Colo-Colo muestra más intensidad pero la U con Spinoza no ha ganado ningún clásico entonces ¿para qué le da ese carácter de clasiquero y que es súper importante lo que hizo? para mí termina desordenando a la U y hace un buen rato entonces me llama la atención también que los técnicos no sepan controlarlo no sepan sacar las mejores virtudes de Spinoza que tiene que jugar al lado de un volante con tensión pero ordenado ordenado esa intensidad controlada te va a dar muchos buenos dividendos pero si lo dejáis libre como decías tú que vaya y quiera el corner vaya y intente a cabecearlo que vaya y le quite los tiros libres a todo el mundo Spinoza se termina diluyendo y no tiene las condiciones para eso no y lo que más y lo que termina pasando es que tú decís voy a partir con dos volantes y un y un y un enlace pero termináis termina siendo un volante que termina siendo Moya con dos enlaces pero cuando tenís que recuperar el que supuestamente era volante con tensión trate de volver pero el otro ya está posicionado en el medio le decís pues encárgate a hacer tu sector y lo termináis desordenando le termináis complicando la pega por decirlo de alguna forma así ver mal a tu volante de salida y así ver mal a tu compañero como volante central entonces al fin de cuentas un medio campo que no existe pero con qué se queda la gente con la intensidad de un futbolista que te desordena el medio campo que corrió mucho y lo que decís tú es verdad cuántas coberturas hizo Gonzalo Espinosa correcta ninguna cuántas recuperaciones de balón hizo tiene que haber hecho un par ahí en la mitad de la cancha pero era porque venía siempre corriendo detrás del balón siempre mal posicionado entonces el volante de contención para qué está para darle equilibrio al equipo para cubrir cuando hay espacio para apoyar a los compañeros pero si estáis creyéndote marabona que te los vaya a pasar a todos no va a terminar dando resultados vamos leyendo la gente Carlos también que sigue participando con nosotros también en relación acá al superclásico Carlos Gutiérrez dice hay que darle titularidad a Pablo Aránguiz y a Cañete dejarlo en la banca a mí me parece que a Cañete hay que aprovecharlo yo creo que no dejarlo en la banca hay que aprovechar las mejores condiciones que tiene por algo fue el mejor futbolista uno de los mejores futbolistas la temporada pasada Carlos sí o sea yo creo que tiene que seguir jugando pero tiene que pero para poder aprovechar a ver el planteamiento de un equipo los futbolistas no se tienen que adaptar a un esquema sino que el esquema se tiene que adaptar a los futbolistas que tú tienes a lo mejor por eso Dudamel reclamaba cuando todos le decían bueno pero la U es la que mejor contrató y a mí me parece que sí pero a lo mejor no le gustaban lo que le hayan contratado porque él quería jugar de otra forma y los futbolistas no tienen no tienen las condiciones para hacer eso pero también el técnico tiene que ser inteligente como lo es Quintero en Colo Colo y decir ¿sabes qué? no tengo dos tengo ya tengo dos extremos pero pierdo equilibrio ¿qué hago? porque Colo Colo podría jugar con extremos o sea tiene a Volados tiene a Solari podría jugar tiene por el otro lado a Gaete que desapareció del mapa pero ¿sabes lo que no tiene Colo Colo? que tenéis razón tiene mucho por las bandas no tiene un 9-9 un 9-9 de esos peperos que están en el área no tiene un Larry Day por ejemplo tiene Iván Morales que lo mejor que tiene es jugando con dos puntas viniendo de frente al arco no jugando de frente pero eso eso no es Quintero por eso y si ponían a Morales de 9 con el esquema anterior que tenía Quintero que a mí también en un minuto me llamaba la atención que era cerrado con el 4-3-3 bueno ahora con más tiempo de trabajo lo modificó le está sacando rendimiento a Morales le está sacando rendimiento al resto de sus periodistas en Colo Colo absolutamente paró el 4-4-2 bueno Fuente y Gil se lucen ¿por qué? porque nunca quedan a destiempo porque los espacios que tienen que cubrir son más pequeños entonces logran ayudar a hacer las coberturas le generan una tranquilidad también a los laterales que cuando pasan ellos uno de ellos dos se queda y cubren los dos tienen buen pie entonces te permiten una buena salida del equipo y además los dos tienen piernas fuertes y siempre y tienen clarito quién es el que acompaña a la jugada siempre Gil y Fuentes se queda entonces no te no te desordenan el equipo porque hay un equilibrio siempre te va a quedar con cinco o por lo menos con cuatro atrás nunca te van a pillar nunca te van a pillar en cambio la U no tiene esa posibilidad como tampoco la tiene Católica y como no la tienen varios equipos pero eso decía lo que decíamos al comienzo entender con los futbolistas que tienes para sacarle el mayor provecho te permite en un fútbol mediocre como el chileno tener resultados y eso es lo que está consiguiendo en estos momentos AUDAX lo que está consiguiendo Colo-Colo y lo bien con otro sistema que lo hace guachipato pero que le saca rendimientos también a la velocidad de sus futbolistas la galera también que cambió de sistema y también lo está haciendo bastante bien mira por acá nos dicen Espinoza quiere ser el jugador que va a tirar el córner va a cabecear quiere hacer el gol y si se lo pierde quiere volver al arco por el contragolpe del rival además lo encuentro muy llorón y muchas veces mal intencionado nos dicen de Gonzalo Espinoza por acá el campeonato pasado Gonzalo Espinoza estuvo bien buen tiempo en la banca perdón y de verdad que el equipo funcionó bastante bien nos dicen por acá también gente participando con el hashtag prensa fútbol por acá Luis Cletero dice Espinoza es polvorita en todos los clásicos se frustra lo apretáis mentalmente y lo sacáis del partido dice Luis Cletero también por acá Pescado Rabioso yo le recomendaría a UAMEL en lo que queda mostrarle el video a Espinoza de cómo jugaban juntos Vidal con Valdivia en la roja cómo se complementan y respetan en la cancha mira es verdad lo que nos dice Pescado Rabioso dos futbolistas a lo mejor en dimensiones muy distintas o sea Gonzalo Espinoza no alcanza a ser ni la sombra de Arturo Vidal pero en intensidad juega parecido Cañete también es muy distinto a lo que era Jorge Valdivia pero se complementan perfectamente en esa roja de San Paoli y eso también tiene que ver con el trabajo con la mecanización con que haya un trabajo futbolístico en la semana que a mí me sigue pasando que en la U todavía no lo veo es que nosotros deberíamos hacer algo y yo creo que todos deberían hacerlo y empezar a decirle a Duda Mel cómo debería jugar la U y yo creo que sacando a Gonzalo Espinoza metiendo a Sandoval que te ordena no es un tipo que va y más encima tiene buena salida lo podéis poner con Moya a mí me gusta mucho Macalani pero bueno Moya los dos la línea 4 yo no la cambiaría la U sin Carrasco sin Carrasco yo pondría Morales Morales perdón pondría Morales pero mantenimos más o menos el esquema pero los dos volantes centrales saco Espinoza pongo a Sandoval con Galani o con Moya personalmente yo lo haría con Galani me gusta mucho cómo juega Galani un poco más arriba pongo un volante que te va a meter pases y te va a hacer la pausa como Cañete y le pongo al lado a Luján que en cualquier momento te va a encarar va a canjenguear y te va a desordenar un poco la defensa y los otros dos monos arriba y listo y listo y no hay que y no estamos inventando la rueda porque si lo ponemos en contexto en el esquema del Pelagosta jugaba por ejemplo el Toby Vega con el Coto Sierra Toby Vega que se enganchaba te movía o jugaba o jugaba el Coto o jugaba Víctor Hugo por lo menos en las clasificatorias y jugaba y terminaba cuando Vega o realmente entraba Valencia que eran más encaradores y tenía ahí las dos posibilidades y con dos arriba que de verdad pueden ser monstruos para el fútbol chileno Daniel Enrique y Larribeí pero bien asistido pero bien asistido y con eso te aseguro que la U andaría mucho pero mucho mucho mejor pero dejen de inventar el 4-3-3 porque no le resultó el año pasado ni con poco extra mira a mí me gusta tu formación pero yo le haría una variante yo pondría a Marcelo Cañete al lado de Camilo Moya lo retrocedería un poco en la cancha porque no tiene tanto despliegue lo mantendría ahí y que juegue bien ordenadito como lo hace Leonardo Stile en Colo-Colo y que cada cierto rato se proyecta y le pone a Luján y a Pablo Arángu libres por la banda y que se roten que cambien más Enrique y Larribeí me parece que la U podría rendir un poco más lo mismo con Sandoval en cancha Sandoval también es tremendo aporte y está ahí medio en el segundo plano de la Universidad de Chile por acá miran nos dice Mario Ortega el clásico fue muy lento y mediocre Cañete muy lento para el mediocampo azul y Espinoza es limitado Falcón el jugador más tratero y detectable el fútbol chileno nos dice Mario Ortega que tiene su hashtag ahí super tricampeón hay un hincha de Católica que no le gustó para nada el clásico entre Colo-Colo y la U para ir cerrando lo que fue el super clásico Carlos la expulsión de Gabriel Suazo le abre la puerta a Mico Alborno porque me parece que Gabriel Suazo se sacó solo el equipo con esta expulsión que yo creo que fue sin mala intención pero arriesgó de más en ese cabezazo porque está bien se fue a proteger le dio a Espinoza Espinoza magnificó y aprovechó la situación Suazo se fue expulsado pero me parece que le hizo un favor a Quintero que es sacar a Gabriel Suazo y ahora tiene libre el camino para poner a Mico Alborno que es el gran refuerzo de Colo-Colo para esta defensa de este año te la pongo más difícil complicó también esa fuente César Fuente no es del gusto de Quintero ojo recuerda que estaba muy relegado en Católica cuando César Fuente se va de Católica porque Quintero no tenía opciones con Quintero y llega a Colo-Colo y llega y llega a un Colo-Colo que claro lo necesita pero capaz que Gabriel Suazo vuelva al mediocampo donde juega siempre con un doble 6 con un doble 5 pero en este momento me parece que César Fuente está un peldaño más arriba que Suazo y me parece que se está rindiendo independiente que en el clásico no fue un buen partido de Fuente ahí estuvo mejor Leonardo Gil estuvo bajo Fuente en comparación a partidos anteriores pero rinde parejito y lo que decís tú cumplen todas las funciones cubre la defensa cubre los laterales y cuando se proyecta también hace daño así que César Fuente yo creo que es uno de los valores importantes de Colo-Colo si Sakai a Suazo ¿quién queda de capitán de Colo-Colo? a nadie dejamos de decir ¿sabes qué? yo le paso la jineta a Jason Rojas formado en casa titular pásale la jineta a uno que es de casa a Jason Rojas en este caso ¿y no se la daría a Brian Cortés? no yo imitaría lo que hace el más consolidado de Colo-Colo en este momento yo creo que hay que imitar las cosas buenas me gusta lo que hace Católica por ejemplo que cuando no están los capitanes pasa la jineta por el Nacho Savera por el Catuto Rebolleo pero siempre los formados en casa tienen la prioridad para llevar la jineta cuando no está el chapa o no salida así que me parece que es un buen camino y darle un poquito de respaldo también a los jugadores formados en casa sí, puede ser ¿sí? hay un cuarto oye a esta hora mira yo estoy mirando son más de las 12 así que es momento ya de destapar una cerveza austral de refrescarnos porque este fin de semana estuvo intenso el clásico estuvo medio latero pero yo abrí cerveza austral y lo vi de maravilla el clásico me pareció un partido primer nivel porque cerveza austral me transportó a la Patagonia con sus sabores y pude disfrutar de este clásico Carlos no, y exquisito para poder hacer la previa de un partidazo que vamos a tener en la tarde o sea ver el Chelsea con Chelsea Real bueno, Real Madrid Chelsea va a ser un partidazo si bien va a terminar pasando el Real Madrid porque tiene porque tiene que pasar pero lo que hace el Chelsea como equipo como equipo me gusta mucho y disfrutarlo con el mejor sabor de la Patagonia con la cerveza hecha con el agua más austral del mundo no tiene comparación por eso cerveza austral los sabores del sur los sabores de la Patagonia la mejor te van a llegar cerveza austral Guaja te van a llegar cerveza austral ah que bueno que bueno me voy a parar al tiro en la puerta a esperar para destapar ahí una calafale porque es austral extraordinario no, me voy a parar al tiro así que te dejo solo porque yo voy a buscar mi cerveza austral no, es más fácil es más fácil que te llegue austral que Duda Mel llegue a la segunda rueda del torneo a la zona no, mira pero ¿sabes qué? a Duda Mel hay que aguantarle un poco los hinchas de la U no se hagan la idea que lo van a sacar este fin de semana ni la otra semana porque la Junta Accionista los nuevos dueños de la U tienen reunión este jueves pero viene todo un proceso más o menos largo que al menos un mes Duda Mel tiene asegurado porque no van a llegar a cortarlo de inmediato esperen el receso de la Copa América y por ahí se va a acabar el ciclo de Rafael Duda Mel en la U pero por ahora aguanten un ratito sepan que van a sufrir un poco más pero Duda Mel tiene un par de semanas más asegurada en la Universidad de Chile no sé yo lo veo complicado ¿con quién juega la U el fin de semana? con Wander con Wander no, con Wander recibe a Wander este fin de semana si no le ganáis a Wander que es el colista yo creo que sí se le pone la cuesta pesada y yo yo si fuera accionista de la U si la U no le gana Wander este fin de semana entro golpeando la mesa Sí, totalmente o sea, tiene que ser tenéis que empezar a generar cambios oye, metámonos también en lo que tenemos hoy día en el fútbol internacional pero con representantes chilenos y hay un partido súper interesante que es La Calera que visita el Maracaná 18-15 horas La Calera visita al Flamengo Mauricio Isla 18-15 por la Libertadores ¿qué te parece este duelo? partiendo con una unión La Calera que en el debut de la Libertadores igualó con Liga de Equipers un Flamengo que sabemos que va a robar en este grupo que va a ser el líder uno de los candidatos a quedarse con el título de la Libertadores una salida súper difícil para La Calera pero que si es inteligente puede causar daño también al Flamengo ahí en el Maracaná o sea tienen que saber tienen que saber plantarse en el Maracaná yo creo que es ahí el punto clave así como decíamos el año pasado que el objetivo de Católica era clasificar a Sudamericana en el grupo que tenía yo creo que para La Calera es más o menos el mismo objetivo yo creo que demostró Liga no ser un gran equipo pero lo que juega Vélez y lo que juega Flamengo están un pasito sobre lo que puede hacer La Calera yo lo que espero que sea una buena presentación sea una buena presentación mirando las diferencias siderales que hay de presupuesto de plantel de experiencia etcétera 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 y ahí yo creo que pasa mucho además porque como para ahí el partido y el técnico que tenía recordemos que viene de la cuarta división argentina y va al Maracaná a jugar contra uno de los últimos campeones de la Libertadores o sea es complejo es complejo todo lo que todo lo que La Calera pueda conseguir hoy partiendo por ser un equipo competitivo ya es un pasito ganado a mí me preocupa un poco el mediocampo de La Calera que la semana pasada lo destacamos pero que tenía estas dos caras por un lado era muy bueno cuando tenía el balón pero cuando no tenía el balón Castellani se veía muy solo en medio terreno y de repente era sobrepasado por el equipo de Liga de Quito y con los brasileños obviamente que tienen un mediocampo con Diego con tremenda calidad con Arrascaeta veía un equipo de otro nivel entonces me preocupa que quede medio solo en la contención porque al parecer La Calera va a repetir equipo y si hay una modificación sería el paso de Bimber al lateral izquierdo y el ingreso de Matías Fernando en el mediocampo en lugar que de ayer con Ollanedel que era el lateral izquierdo en el partido anterior no habría grandes modificaciones entonces me preocupa un poco la soledad que puede tener Castellani algunos decían que hubiera sido ideal que entrara Jorge Valdía que tuvo un buen partido el fin de semana a mí me parece que no que Valdía tiene que seguir entrando en los segundos tiempos que puede ser una solución para momentos complicados pero no está para hacer el titular y quitarle el puesto por ejemplo a Jason Vargas me parece que sería una locura de Marco Giuseppe meter a Valdía y sacar a Jason Vargas no la escalera yo creo que tiene que jugar con un 4 un 4-3-1-2 o sea dejar a Jason Vargas que navegue entre medio y tratar porque también cuando ellos se te vienen cuando se tienen los brazucas hay que sostenerlos pero cuando tú les tenías un poquito la pelota podís jugar y yo creo que ahí puede tener los espacios Jason Vargas para poder juntarse con Vilche y con ah con Octavio Ribero pero tenés que parar una línea una línea de tres que creo que Ollaner debería mantenerse en lateral izquierdo Bimber podría por por fútbol empezar y jugar un poco al lado de Castellani y no sé si Valencia es la alternativa por el lado por el sector derecho creo que ahí hay que hay que repasar algunos puntos pero yo creo que tiene que ser un equipo cortito y que sepa salir con esos tres que los tres son rápidos Vilche Ribero y Jason Vargas son rápidos poder hacer transiciones rápidas pero siempre bien 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 ordenadito atrás yo creo que el orden defensivo es más y el mayor ejemplo es Católica Católica se descuidó y te vacunaron si a la calera hoy día se descuida te van a vacunar y no te van a dar ni cuenta y te pueden llevar trasero si totalmente pues te mola la gente también como forma el Flamengo que tiene un equipazo mira Diego Alves en el arco Mauricio Isla William Arau Gustavo Enrique Felipe Luis Everton Ribeiro Gerson Diego y Arrascaeta ahí arriba Bruno Enrique y Gabigol un equipazo el que tiene el Flamengo Carlos o sea no es cualquier equipo ¿quién los conoce? a ver ¿dónde han jugado? ¿dónde han jugado? ¿a quién la han ganado? a ver a ver Felipe Luis ¿ha jugado en alguna parte? en ninguna parte no le ha ganado a nadie fue a pasear tienen dos laterales uno que jugó en la Juve y otro que jugó en el Atlético de Madrid listo te pasaste y arriba tenía Gabigol tenía Diego en la mitad de la cancha o sea un equipazo Arrascaeta también o sea gran gran equipo el Flamengo ojalá que la calera tenga una buena presentación y lo que decís tú lo que sea una buena presentación con personalidad con que no se desordene que no le pasen por arriba es muy bueno porque también recordemos que la primera presentación internacional de la calera en la Libertadores no había jugado nunca en la Libertadores debutó con Liga de Quito y tiene que ir agarrando esta experiencia internacional y me parece que está en el buen camino futbolísticamente hablando esperemos que hoy día lo repita y que repita lo bueno que hizo ante Liga de Quito en el estreno que independiente que fue un empate me parece que mereció mejor suerte ojalá que hoy día Martín Arias lleve las manos sí porque no vaya el suplantador al arco y que juegue Martín y que pueda atajar oye y el otro que juega Guachipato también 20-30 con 12 de octubre 20-30 con la Sudamericana Paraguayo y está Guachipato ahí buscando ser el líder de su grupo y saltando a la noticia que tú mencionaste hace un rato lo de Soteldo Guachipato mientras tanto juega en la Sudamericana con Juan José Luera muestra un equipo joven intenso apostando a la juventud se lleva por el lado 7 millones de dólares porque Jefferson Soteldo se va al Toronto FC de la MLS pero la platita llega directo a la arca de Guachipato un negocio redondo por donde se mire porque Guachipato siempre se deja parte del pase de sus futbolistas y aprovecha aquí las transferencias ¿Cuánto le costó a Guachipato Soteldo que llegó antes del Mundial Sub-20? ¿Le debe haber costado 600-700 mil dólares? Sí, sí Mira, voy a buscar esa información porque no la tengo clara aquí pero para que se den bastante preciso pero si entra en el market hay que buscarlo yo creo que no le debe haber costado más que eso Sí, tiene que haber sido un precio bastante bajo y también haciendo esa apuesta de futbolistas internacionales que lo hacen muchos clubes y me parece que lo de Guachipato tiene una muy buena búsqueda de futbolistas a nivel internacional que los trae y los termina vendiendo a ver, aquí estoy en la búsqueda de Guachipato mira, le costó desde el Zamora le costó un millón de euros un millón de euros así que ahora se va Pero el 50% en ese momento, ¿no? Claro, no era la totalidad del pase pero después pasó por la U también se llevaron una comisión mira, de un millón de dólares y ahora que se va al Toronto FC se llevan 7 palitos por Jefferson Soteldo y aparte se guardaron un porcentaje del pase por si acaso Qué lindo qué lindo negocio redondo para Guachipato que hoy día juega con 12 de octubre por la Sudamericana esperemos que Guachipato ahí pueda sumar una nueva victoria recordemos que le ganó San Lorenzo en el debut y se mantendría ahí como líder de su zona así que ojalá que Guachipato le gane a 12 de octubre y se afiance en la punta de su grupo en la Copa Sudamericana Sí, porque es difícil la Sudamericana la Sudamericana recuerden que cambió formato de zona de grupo pero clasifican de los 8 grupos clasifica solo el primero y el primero después juega contra el perdedor el tercero de la Libertadores y ahí se arman las parejas de octavo de final entonces es rúa la Copa Sudamericana es rúa y es malo el formato malo el formato tenéis que hacer toneladas que se entiendan los matáis imagínate antes que te metáis acá los brasileños y argentinos se siguen llevando de la supremacía porque chilenos uruguayos bolivianos peruanos todos se mataron entre sí y ahí entraban a la fase de grupos no así los argentinos y los brasileños no mira ganaste tu grupo ganaste ganaste tu grupo con el esfuerzo eliminaste ya que a los dos equipos argentinos guachipaco ya octavo de final y decís vamos ganamos el grupo nos tocan el tercero Libertadores y te puede tocar ah ¿cómo se llama? el equipo brasileño donde está bueno ando con una memoria del terror al final el gremio te puede tocar el gremio o no o te puede tocar este otro el Palmeiras de Kusevich no 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 la competencia de gremio porque ando mal el inter de puerto alegre que viene a los tumbos un poquito y sale tercero chupo con el Libertadores y decís bueno vamos guachipato ganamos el grupo y te viene el inter de puerto alegre del otro lado es robo es malo el sistema si aquí se arreglaron para los argentinos y brasileños y me parece raro que el resto de federaciones haya aceptado este formato donde cada vez hay menos opciones de ver a equipos peleando arriba de los equipos chilenos por ejemplo pero te aseguran seis partidos te aseguran seis partidos internacionales hay platitas entre que han eliminado en ronda de 82 por último vas a jugar seis partidos donde por la platita la tele venga acá y te aseguraste un palito verde en vez de los 800 mil dólares porque eliminan en primera fase es es bueno es negocio al fin de cuentas si lamentablemente a federaciones como la chilena le pasa la cuenta que llegaron a la sociedad anónima y empezaron a mirar al fútbol con un excel y si estamos sumidos en la debacle en ser un país que los argentinos el otro día estaba viendo TIC y decían ah pero que me hablas de Chile si Chile no es competitivo y le decían bueno pero te ganaron dos finales si pero en selecciones pero los equipos de fútbol chilenos no existen y es verdad no existen ¿cachai? y los que van participan y los que no chao ¿cachai? entonces y así bueno tenían en los últimos 10 años tenían un cuarto final una semifinal en Sudamericana una final en Libertadores y listo desde que la U ganó la Copa Sudamericana tenía una semifinal en Libertadores y una semifinal en Sudamericana nada más no existimos estamos en el nivel bueno Ecuador 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 ha ganado Sudamericana ha ganado Libertadores es competitivo se meten en cuartos de final hasta Delfín se ha metido en octavos de final y acá pero no es necesario nombrar a Delfín porque Milsterman fue octavo finalista el año pasado de Copa Libertadores equipo boliviano y los equipos chilenos dando la cacha Caracas fue octavo finalista hace dos años y equipo chileno nada solo colocó el 2017 porque tuvo la suerte de tener un buen grupo y después de encontrarse con un Corinthians bastante debilitado pero después pasó Palmeira y Gracia entonces bueno cuando empezamos cuando decimos ay no Colo Colo le ganó a la U bueno pongámoslo en el nivel de que estamos en un campeonato que es mediocre gracias a la sociedad anónima que lo único que han hecho es enriquecerse ellos o que verán los clubes como lo tiene Colo Colo que pierde 4.500 millones de pesos al año ah pero si le pagáis a un jugador juegan 25 por ser cabrón es imposible es imposible que te dé entonces yo creo que hay que empezar a trabajar de otra forma mirar lo que están haciendo los argentinos donde por ejemplo Boca Junior el equipo que ganó la semana pasada en Copa Libertadores nueve nueve futbolistas que estuvieron en cancha eran formados en Boca Junior y yo creo que por ahí tiene que empezar a ir la mano dejar de contratar tanto Chanta que viene afuera que jugaron dos partidos o se cruzaron en un semáforo con Marcelo Bielsa y son técnicos en Chile porque así no vamos a progresar y de verdad empieza a dar lata porque me dio lata ver el juega Católica porque me dio lata ver el juega de juega Palestino que te expulsaron un jugador y te pasaron por encima que Católica se desconcentró diez minutos y le dieron un baile y que sean equipos que nosotros destacamos en el Super Chile comparto contigo Carlos pero yo quiero que te relaxes yo quiero que te relaxes y prendas la partida con PF y receta del abuelo porque hasta ahora a mí me empieza a dar hambre y yo sé que tú siempre tienes las mejores sugerencias para todos los que están siguiendo acá Prensa Fútbol en Radio Z ¿Qué era una hamburguesa? ¿Qué era una hamburguesa? Una hamburguesa con queso palta tomate lechuga aceituna pero lo más importante la hamburguesa porque todo lo demás pasa pero la hamburguesa de receta del abuelo esa hamburguesa rica que la tiras a la parrilla y después después de que la tienes lista te la comes y disfrutas el otro día le celebré el cumpleaños a mi hijo y invité a todos que son los amigos que están aquí y un cabrón y tiré las hamburguesas de receta del abuelo y un cabrón chico me dice tío le quedan más ricas que a mi papá listo ahí te ganaste el mundo listo chavos ¿Quién es tu papá? nadie bueno yo como receta del abuelo más encima no pero si ganaste la copa del mundo son los PF y receta del abuelo los mejores que nos acompañan acá en Prince of Football en Radio Z como cada semana y la gente está esperando que hablemos de la Champions League también quieren que hablemos de la Champions pero antes yo les quiero contar que la Universidad Católica busca enmendar el rumbo en la Libertadores para eso requiere una victoria entre el Argentino Juniors mañana a las 22 horas un duelo que promete y que Poya Experto lo trae como partido único la Católica paga 1.90 el empate 2.65 y un triunfo Argentino Juniors 2.50 si juegan como el jueves pasado yo le pongo 10 lucas Argentino Juniors y puedo ganar 25.000 pesos tú Carlos ¿a quién le vas esta semana con Experto? yo creo que si Católica pasa a jugar con un volante así que empate empate dice Carlos que era unista poco optimista yo le voy a hacer caso aquí a niño nuevo que siempre le apunta a los marcadores nuestro gurú nuestro sensei nuestro mentor del fútbol ojo pero el partido el juegue no mañana juegue es que yo me adelanté yo quiero que llegue pronto el partido de la Católica quiero ver a la Católica a nivel internacional niño nuevo Católica Argentino Juniors el local empate o visita Argentino Juniors también le pone el lucita a la visita mira mira me parece de aquí Carlos Feratini se va un poco triste pero yo le digo a la gente que vaya juega en experto.cl desde 500 pesos sin moverse a su casa también desde la aplicación así que vaya y juegue con experto porque con experto juegue y hoy día tenemos Champions League Champions League con Chelsea Real Madrid Chelsea que visita el Real Madrid dos equipos importantes el Real Madrid que sufrió el fin de semana con Claudio Bravo Claudio Bravo nuevamente convertido en figura y le ahogó el grito de gol a Benzema a Luka Modric está en un muy buen momento pero el Real Madrid también un equipo copero pragmático que sabe a lo que juega y me parece que con Zidane siempre hay que tenerlo de candidato el Real Madrid va a terminar ganando la Champions ya o sea ah te la jugaste desde ya si pero si te lo dije cuando pasaron yo creo que el Real Madrid va a ser campeón de la Champions el único que puede mellarlo un poco y creo que la final va a ser con el Paris Saint Germain o por lo menos espero que pase el Paris Saint Germain y no el City porque es más atractivo verlo y porque porque creo que Mbappé quiero ver que va a ser Mbappé sabiendo que el próximo año va a jugar en el Real Madrid en una final de Champions no pero pero creo que son son los dos mejores equipos y creo que el Real Madrid debería debería pasar al Chelsea que ojo el Chelsea tiene algo que destacar su técnico es el técnico del año pasado el Paris Saint Germain y que lo miraban lo miraban a huevo y lo echaron no fracasaste para irte a la final y trajeron a Pochettino que le dio un salto o le dio un nuevo aire pero es bueno yo no lo tenía mucho en el radar y es un buen técnico es un buen técnico y le dio un esquema de juego distinto ordenó la defensa que la tenía media complicada de repente juega con un 3-4-2-1 me parece que Tomás Tusk le hizo muy bien al Chelsea fue un equipo un poquito que controla más el balón un buen técnico pero para mí el candidato también de esta Champions es el Paris Saint Germain que espero que pueda sacar de carrera al Manchester City un City también que juega sin un 9 sin un centro delantero y termina ganando igual fue a eliminar al Dortmund en la fase previa me gustaría ver una final Paris Saint Germain contra el Real Madrid me parece que son los más serios candidatos ahora sin el Bayern en competencia me parece que el impulso del Paris Saint Germain de haber eliminado al Bayern Múnich va a ser súper importante de cara a lo que queda de Champions League y metiéndonos en el Bayern Carlos hoy día se supo de la contratación de Julián Nayervan el nuevo técnico a ser del Bayern Múnich el técnico más caro de la historia porque el Bayern Múnich desembolsó 25 millones de euros para arrebatárselo al Leipzig así que 25 millones de euros pagó el Bayern Múnich para tener en su fila a Nagelmann me parece que un súper buen técnico tiene 35 33 años tiene súper joven va a ser el más joven en la historia del Bayern Múnich así que me parece un súper buen técnico que pasa a ser el más caro de la historia porque el 8 por el que habían pagado una cláusula alta era Andrés Villagoas cuando llegó al Chelsea pero que terminó no resultando recordemos que el Bayern se queda sin técnico porque Flick renunció anunció que no va a seguir el término de esta temporada y seguramente va a ser el sucesor de Joaquín Lowe en la selección alemana yo creo que eso está cerrado porque si no yo no iría del Bayern yo no iría del Bayern si es que no irte a la selección alemana ahora ojo que el antecesor del actual técnico del Bayern Múnich también pusieron muchas luces un técnico joven que va a revolucionar y no pasó nada y no pasó nada no, pero no podemos ser tan egoístas con el anterior a Flick no pasó nada ah, no el anterior sí te la doy pero con Flick sí, o sea el Bayern Múnich la temporada pasada arrasó en la Champions un equipo intenso si toma la selección alemana a tener miedo a tener miedo porque encuentro que es uno está dentro de los 3-4 mejores técnicos del momento por lejos por intensidad que queda su equipo sí, y lo de Nagelsmann es súper destacado también o sea con 33 años pasó por el Leipzig venía del Fofenheim pero ha sido una carrera súper ascendente y rápida su equipo juega bien tiene una línea de juego equipos también como los de Flick súper intenso súper directo a nivel internacional marcó diferencias también y con el Leipzig siendo un equipo a lo mejor menor ha estado siempre en la pelea peleándole ahí al Bayern Múnich al Dortmund en la parte alta de la tabla entonces me parece que un tremendo salto de calidad para él y una gran apuesta para el Bayern Múnich o sea en el Hoffenheim al Hoffenheim los conocimos porque jugó Eduardo Varga y era un equipo que peleaba de la mitad para abajo lo agarró y lo llevó a una Champions y después lo contrata el Leipzig y el Leipzig llega a semifinales de Champions o sea sí es un técnico probado pero ojo que de repente cuando estáis en equipos que no tenís tanta presión es diferente cuando estáis cuando tenís la obligación donde tu objetivo no es clasificar una Copa Internacional sino que ganar la Champions totalmente y ahí es donde algunos se nublan o si no pregunten la don Mario pero ahora lo está pasando bien en Egipto está tranquilo por allá mira por acá Mario Ortega se picó dice el jueves gana Católica New Boys no tiene idea de fútbol dice Mario Ortega el super tricampeón Ricardo Silva dice cuando hay mucha rotación de los equipos estos llegan y prefieren contratar jugadores calados porque no conocen ni confían en las divisiones menores dice por acá Ricardo Silva también por acá nos preguntan el candidato para campeón de la Champions Carlos ya dijo Real Madrid yo digo París Saint-Germain y niño nuevo ¿cuál es tu candidato para la Champions? uy esa la pula es difícil ahí no lo sé te la puse dura viste sí yo ahí no te podría decir pero pero sí creo que la final es esa y quién gane ahí la final es esa pero quién gane no lo sé ¿sabes qué? ese partido va a pasar mucho por si si es que llegan a la final si es que Neymar juega o juega con la pelota o juega con el pasto yo creo a mí me desespera el otro día había el partido del París Saint-Germain que a los 3 minutos juegan ya ganaba 1-0 por la velocidad la velocidad de Mbappé juegan que es impresionante Ander Rea le vende un pase de 30 metros y en 5 le sacó 7 metros de ventaja a los dos centrales del rival pero pero Neymar juegan agarrar la pelota ha sido una cachana lo tocaban y bueno ni que estuviera escuchando Hawái de Maluma que le doliera tanto no tengo ni idea de verdad que es como llega a ser preocupante oye mira por acá la gente sigue respondiendo respecto a lo que decías tú hay que entrar a Suazo en lugar de César Fuentes en la mitad de la cancha dice Fuentes se ha ganado su lugar a pulso y ha rendido a cabalidad Suazo en cambio los minutos que tuvo en el medio fueron malitos perdieron balones y además lamentablemente lo expulsaron no creo que volver al medio sea opción dice Alex Ahumada Carlos respecto a tu opinión yo no lo haría volver yo no lo haría volver pero es como regaloncillo si pero yo creo que ya perdió su puesto en Colo Colo oye pasó volándola ahora tenemos Champions tenemos Libertadores tenemos Sudamericana y tenemos mucho más fútbol para seguir hablando este jueves la previa del partido de Católica previa también de las semis de Europa League así que mucho mucho fútbol por delante Carlos y también para seguir pasándolo bien y hablando y entreteniéndonos de eso acá en Prensa Fútbol en Radio Z gracias a Experto gracias a PF gracias a Receta del Abuelo y gracias a Cerveza Austral también por permitirnos estar aquí y acompañarlo en Radio Z nosotros nos vemos el jueves Carlos y Niño Nuevo nos vemos suerte buena semana chau chau prensa fútbol prensa fútbol fue presentado por PF cerveza austral y experto de polla